¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, el día de hoy arranca la promoción de Team of the Group Stage y uno de los principales highlights del día de hoy es este Eusebio, hermanos, EA. A ver, pase lo que pase con Eusebio, sea bueno, sea malo, se la super sacó EA porque sacaron un icono de calibre muy, muy alto. Ese Eusebio, Eusebio siempre ha sido muy, muy deseado por la comunidad. Sacaron la versión especial de Eusebio y encima le hacen un descuentazo a esta carta, chicos. El SBC vale 2.800.000 monedas y eso porque las medias han de haber subido porque valía 2.600.000 cuando salió el SBC. ¿Qué tan bien se puede comparar a las mejores cartas del juego y vale la pena hacer el SBC? Vamos a verlo en el video el día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Eusebio? Centuriones de 92. Tenemos unos 35 de estatura. Presencia física que a mí me gusta con Eusebio por el tipo de cuerpo y los stats físicos que tiene este jugador que no son nada malos. Workways ofensivos con 4 estrellas, 5 estrellas que es una de las principales cualidades de Eusebio. Tipo de aceleración, mayormente explosiva. Te juega como media punta y delantero centro. Y hablando de los stats que nos ofrece este Eusebio. 93 de ritmo muy top con el playstyle plus de paso veloz que a mí es un playstyle que me gusta bastante para carreras largas. Creo que es un diferencial importante Eusebio. Más adelante les digo por qué. Positiviente ofensivo, remates, potencia, tiro y tiro largos top para este Eusebio. 93 y 94 los 4 stats. Diferencia importante para Eusebio. La distribución. Pase largo, pase corto, visión muy equilibrada para este player. Agilidad, balance, top. Regate espectacular. Reacciones con postura de doble. 93 y un control de balón de 88. Y en el lado físico, como dije anteriormente, la combinación de tipo de cuerpo y fuerza de agresividad me gusta con este Eusebio. Al menos con el estilo de química de halcón. Otra cosa. Tiene muy buen salto y cabeceo que es una de las principales diferencias a comparación de la carta base. Playstyle para este Eusebio. Ahí sí hay que analizarlo porque no tiene playstyle que sean los más meta. Sin contar los playstyle de ritmo. Tienes veloz y paso veloz. Y tienes también tiro potente. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Eusebio. Y bueno gente, ¿qué opino de este Eusebio Centuriones de 92? Hermanos, una disculpa que la review salga un poco tarde, pero el día de hoy nos aventamos un directo de casi 9 horas. Estoy cerrando ya el directo y enseguida a grabar las reviews que habíamos grabado. Que fueron 6, entre ellas obviamente Eusebio. Chicos, lo que hizo EA con este Eusebio es una puta locura. Ya les había dicho desde el de ayer que, aunque lo hubieran sacado más caro para mí, era W tener un SBC de este calibre en diciembre para craftear. Bueno, EA no llega y te lo pone al mismo precio. No te lo pone más caro, te lo pone considerablemente más barato. La carta en el mercado valía 3.800.000 el día de antier. Y en este momento el SBC vale 2.800.000. Y valía 2.600.000 monedas a la hora de contenido durante 61 días. Además, lo hicieron muy, pero muy, muy bien. Y es una locura de SBC este Eusebio. Y es un SBC que les adelanto, se va a completar un vergaso, chicos, de este Eusebio. Pero mucho, mucho, mucho se va a hacer durante la época de Team of the Year y en los próximos meses. Prepárense que en enero lo van a ver bastante. Ahora, yo lo probé obviamente en los cinco partidos de la carta de préstamo, chicos. No voy a venir aquí a pretender que sea así sin paciencia segura que tan superior es a Dalglish. Yo creo que para saber eso hay que probarlo más partidos. Lo que sí les puedo decir es que tengo una sensación de en dónde puede ser mejor que Dalglish. En dónde puede ser un poquito peor incluso. Y mi conclusión general de este Eusebio. Lo que sí les digo es que tengo un presentimiento de que este Eusebio va a ser un poquito más longevo que Dalglish. ¿Por qué creo esto, chicos? Porque Dalglish el día de mañana, a mí me gusta mucho con Halcón. La carrera larga y todo eso. Pero el día de mañana que Dalglish, por alguna razón, delantero centro ya no te vaya tan bien. Porque nerfearon el tiro colocado o por lo que tú quieras. Pasarlo de banda creo que sí te va a dar buenos dividendos y todo. Pero va a tener algunas limitantes en un futuro. O sea, puede que en un futuro el 91 de ritmo sin el Playstyle Plus de ritmo pueda ser un problema. Puede que en un futuro el pase de Dalglish, que no es horrible pero que sí está limitado, sea un problema. Eusebio no tiene estos problemas, chicos. El ritmo de Eusebio me parece goth ahorita. Y es una carta que tiene un pase mucho más completo. Y tiene también un apartado físico claramente mejor que el de Dalglish. O sea, me parece una carta más completa que Dalglish. Dentro del área me gusta más el tiro de Eusebio que el de Dalglish. Sí, porque los tiros colocados complicados. Metí varios con Eusebio y la potencia tiro me encantó con Eusebio. Pero no en todo es mejor que Dalglish. Porque Eusebio no tiene playstyles tan... A ver, el playstyle de ritmo que tiene es muy bueno. Pero el tiro colocado de Dalglish también es muy asqueroso. No lo tiene Eusebio, chicos. Solamente tiene tiro potente y tiene el paso veloz plus y quickstep. Bueno, paso veloz plus y velozo, viceversa. Hablando de playstyle, sí es mejor Dalglish. Y otra cosa que me gustaría mencionar. El regate de Eusebio es top. Pero no diría que es así. O sea, que la fluidez es mejor que la de Dalglish. A mí me gustó un poquito más la fluidez de Dalglish que la de Eusebio. Pero muy ligeramente, chicos. Sigue siendo un regate muy, pero muy, muy bueno con el stick izquierdo. El que tiene este player. Sumado al tema del tiro. Sumado al ritmo que es espectacular. Sumado al tema físico que parece bastante decente. Entonces, es una carta de un calibre muy, pero muy alto. Igual que Dalglish, chicos. Y es un SBC que honestamente creo que vale muchísimo la pena completar. Si buscas longevidad, yo tengo un presentimiento de que este Eusebio puede ser una mejor idea que Dalglish. A pesar de que le falten algunos play styles que sí tiene Dalglish. Principalmente play style de tiro colocado. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Eusebio Centuriones de 92. Chicos, a lo mejor la parte de los clips lo comparé más directamente con Dalglish. Sé que en unos días no va a tener tanto sentido esto. Pero estando Dalglish vigente, sí quería hacerlo. Aquí puedo explayarme un poquito más en lo que hace Eusebio en la cancha. O sea, Eusebio es una carta top, top tier, chicos. Es muy bueno, es muy meta y lo veo también muy longevo. Me parece que es un SBC... O sea, para empezar, el hecho de que hayan decidido poner a Eusebio me parece espectacular. Pero además EA lo ejecuta de manera espectacular. Que hay que dárselas a EA. Y han hecho muy, pero muy bien muchas cosas del contenido. Y Eusebio es, yo creo, el mejor SBC de icono que han sacado a la temporada. Probablemente, chicos. Es un muy buen icono, la verdad. Y es un icono que estoy convencido de que se va a completar muchísimo en las próximas semanas. Rendimiento 94. Y lo que me gusta de este Eusebio, chicos, es que estoy seguro que este rendimiento lo va a mantener un muy buen rato. Va a ser una carta muy top, un muy, pero muy buen rato. Que ahí es donde a lo mejor puede ser mejor que Dalglish. Porque Dalglish tiene el tiro colocado. Dalglish tiene un tiro muy similar al de Eusebio. Pero Eusebio es más fuerte. Eusebio pasa mejor el balón. Eusebio es más rápido. Y eso creo que a largo plazo le va a dar más ventajas a Eusebio. No le quise poner mayor calificación que Dalglish. Porque, insisto, solamente fueron cinco partidos los que lo probé. Y a pesar de que lo veo más longevo, hay ciertas cosas donde sí noté que puede ser un poquitito inferior a Dalglish. Pero por muy poquito. Las cosas donde es superior son más que las cosas donde es inferior. Pero claramente. Calidad precio. Le puse exactamente el mismo calidad precio que Dalglish. Es más caro. Pero estoy seguro que va a ser más longevo. Deerlist. Me gustó más Mbappé, obviamente. Lo pongo al mismo nivel que Dalglish. Aunque, insisto, es más longevo. Estoy casi seguro. Y me gustó, obviamente, más que Heung-Min Son. Apartados individuales para este Eusebio. En regate le pongo 92. La movilidad parece un poquitito inferior que la de Dalglish. Pero tiene el regate mayor. Y, además, yo no tengo mayor problema en sacrificar una pendejada de regate para tener lo que tiene Eusebio en el pase y en el físico. Donde sí me parece mejor que Dalglish. Sobre todo físicamente. A mí me pareció bastante tanquecito. Está chiquito, pero es difícil quitarle el balón. Esa fue la percepción que me llevé yo. En ritmo del pobo 95, chicos. Y estoy seguro que este 95 va a durar siendo así un muy buen rato. Me gusta también mucho los play styles que tiene este Eusebio. En tiro 95 me parece un tiro top tier, chicos. Podría ser mejor si tuviera un tiro colocado. No lo tiene. Qué lástima. Tampoco tiene Tribela. Pero sigue siendo muy asqueroso el tiro de este player. En pase le ponen 87 que me gustó mucho. Y creo que físicamente, si no lo dije, le pongo un 82. Me parece bastante decente. La mejor manera de describir a este Eusebio Centuriones de 92 me parece muy sencilla. Para mí es el mejor SBC de icono de la temporada, pero fácil. No solamente es una carta que muchos deseamos tener en nuestros clubes temporada tras temporada. Sino que también sale en una etapa muy temprana del juego. Cosa que aprecio. Y a un precio que me sorprende demasiado. Es bastante bueno el precio que EA le dio a este Eusebio. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.